La Alcaldía Bolivariana, General Pedro María Frentes, la Fundación de Ferias Bolivarianas Cantaura, y su ciudadano alcalde, Daniel Aroventes, le dan la cordial bienvenida a las primeras ferias y fiestas bolivarianas en honor a San Juan Bautista 2017, en la parroquia Hugo Chávez Fría. Suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito, cuando tú me besas con esa destreza, tú que eres malicia con delicadeza, pasito a pasito. ¿Cómo conocerás a las más bellas que la gente es? Hoy es bien, la señorita de mi fe, y serás a las más bellas que la gente es. Muy buenas noches. Bienvenidos a estas ferias y fiestas de San Juan Bautista. Fernando Rodríguez, bienvenido. Muchas gracias. Muy buenas noches, mi querido Santomé, capital de la parroquia Hugo Chávez Fría, del municipio General Pedro María Frentes. Candidata número uno. Mi nombre es Lenny Maravillet. Candidata número dos. Muy buenas noches, mi nombre es Adriana Rendón. Candidata número tres. Ante todos ustedes quiero presentarme como Luisana Campos. Candidata número cuatro. Ante todos, muy buenas noches, mi nombre es Jennifer Javiola Márquez. Candidata número cinco. Muy buenas noches, mi nombre es Paola Oropesa. Candidata número seis. Ante todos ustedes me presento, mi nombre es Estefany Campos Simón. Candidata número siete. Buenas noches, soy Daytris García. Candidata número ocho. Mi nombre es Adela González. Vamos a recibir con un fuerte aplauso a Walter y Fennel. ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! Buenas maniko arriba, banisco arriba Mas managing a cariño Bra, 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 bra Mano, mano Mano, mano En la dos con mano Mano, mano Mano, mano Mano, mano CT Guardémonos Guardate mi burro burro y mi burro taxi Guardate mi burro y mi burro taxi Guardate mi burro burro y mi burro taxi Dale No, entonces toma tu burro Una mirada que me tenga, tengo, y una vida que me da Lelimar Aguilés Ariana Rendón Luisana Campos Jennifer Martes Paola Oropesa Estefany Simone Daichis García Madeleine González Y mejor pasarela es... ¿Quién será? A ver... ¡Luisana Campos! ¡La bala de Luisana! Y ojos más lindos se lo lleva... ¡Ariana Rendón! ¡La bala de Ariana! ¡La bala de Ariana! ¡La mejor silueta es para... ¡Lelimar Aguilés! ¡Ariana! 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 ¡I ¡Gracias! 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 La reina del petróleo es... Estefani... ¡Simonovil, Miss Aida y Aleona es la nueva soberana de las bellas bolivarianas a San Juan Bautiza! ¡Gracias! ¡Felicitaciones para ambas! ¡Entrega! ¡Entrega la banda! ¡La reina saliente! ¡Muy bueno! ¡Arriba! ¡Y hacer el juego de mi coche! ¡Pencho! 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 ¡Felicitaciones para ambas! 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 ¡Gracias!